Hola chicos, hola chicas, mi nombre es ElioDT y hoy estoy aquí nuevamente en Minecraft para traerles un video super guapo Porque voy a destruir el mundo, así como lo ves Ajá, ElioDT tiene poderes, así que va a destruir el mundo como Freezer Bueno, Freezer no destruyó el mundo, creo que sí, no recuerdo bien Bueno, sí, 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 el Namek, no, no, Namek, no, fue el planeta Saiyan, ¿no? de los Saiyajin Pues bueno, yo voy a destruir este planeta, este mundo de Minecraft, así que, pues, quédate a ver el video del día de hoy Dobby, a ver Dobby, ¿por qué estás de rojo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si tú eres azul, ¿qué ha pasado? Hmm, creo que olvidé el lápiz lazuli, no sé si tengo el lápiz lazuli por acá, no lo tengo Pues bueno, cosas que pasan chicos, me he olvidado pintarlo, pero es que se pinta con el lápiz lazuli Sí chicos, si tienes lápiz lazuli, le das clic derecho y se pinta de color azul, ya sabes que no ves color azul Tienes la corredita aquí de color azul, pero yo me olvidé y ya está, así es, sí, me olvidé cambiarle de corredita Digamos que se ensució y la estoy lavando, pero bueno, a ver, empezamos con el video del día de hoy Y para esto necesito yo bastante campo, bastante campo porque voy a destruir el mundo Así que, ya veremos, ya veremos, ya veremos dónde lo hago Eh, pues bien, a ver, por aquí tengo yo algunos materiales Bueno, en realidad tengo todos los materiales necesarios para poder hacer el video del día de hoy Así que por acá, eh, coloco yo mi mesa de crafteo Y aquí voy a craftear unos buquets, que ahora mismo vas a ver Eh, para aquellos que me preguntan por la casa, ya saben que la casa se perdió cuando yo formateé la PC Me olvidé de guardar la casa, guardé todo menos la casa Así que próximamente voy a construir la casa Así que si tú quieres que haga un video de construyendo la casa Pues ya sabes, dejadme aquí en los comentarios Y también pues chicos, a ver, un reto de 500 likes, 500 likes para el siguiente video de Minecraft Pues bien, ahora sí, por acá que tenemos, eh, tengo por aquí estrellas del inframundo Es muy difícil conseguir estrellas, lo sé Pero chicos, vas a destruir el mundo, también no creas que todo va a ser fácil Así que por aquí voy a hacer yo estos cubos Eh, llamados Apocalyptic Buket, o sea, cubos apocalípticos Así que con estos, lo que voy a hacer yo sería craftear diferentes tipos de Eh, ¿qué te digo? ¿Cómo podría llamarlos? Maldición del mundo No lo sé Diferentes formas de destruir el mundo de Minecraft sería, creo, la palabra correcta A ver, un buque por acá Este buque de este lado Y si aquí encima coloco yo un diamante se forma El Tsunami Buket Interesante Ahora vas a ver cómo funciona Pero primero voy a craftear todos los buques Sí, todas las cubetas apocalípticas Y ya, eh, luego pues lo echamos en práctica, ¿no? Veamos A ver, de este lado también voy a crear otra ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sí Mira, otro Tsunami Porque si yo le coloco aquí una tinta verde Se forma el Toxic Buket Quiere decir que va a formar algo tóxico, ¿verdad? Ahora lo vamos a ver Esto por acá Eh, y este balde, ¿qué pasó? Bueno, el balde por allí No sé qué pasó con ese balde ¿Por qué apareció? Yo qué sé Yo no lo invoqué Pero ahí está También, también puedo yo formar Mira por aquí Si coloco esto así Y esto por acá El Fire Buket Madre mía O sea que con este Lo más probable Es que crea incendios forestales Yo qué sé Ahora mismo vamos a No, no, no Voy a terminar de craftear todo Porque va a destruir el mundo Y de verdad Yo quiero, eh, pues no morir Y mucho menos que muera Dobby Eh, y Dominga, ¿no? Que no mueran ellos Que se queden aquí vivitos Pues bueno, a ver El siguiente buque, chicos Y por aquí coloco una obsidiana Se forma el Void Buket Que sería así como un agujero negro Interesante Muy interesante Y por acá A ver qué pasa Si pongo el polvo de hueso De forma El Pine Buket Que dice que va a pintar el mundo Nada más No va a destruirlo Va a pintarlo Interesante Mira, y si por aquí coloco esto Por acá Tengo el Pine Buket De color morado Genial Oye, parece leche de Dominga, ¿no? Eh, pues sí No te lo vas a tomar No te lo tomes ¿Qué pasa si yo me lo tomo? Ah, no me lo puedo tomar Pues bien Eh, veamos Chicos, necesito yo Algo Y es que algo olvidado ¿Qué has olvidado, Elliot? Olvidé Eh, alimento Por ahí hay cerdos Pues me alimento de cerdos Y ya está Eh, a ver ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Un Buket Falta uno Que sería este Que es aquí Eh, Black Hole Buket Que no sé qué hace Pero ahora mismo lo vamos a probar Me ha salvado un balde Apocalíptico Lo dejamos allí Eh, hay Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Siete Pues bueno, 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 bueno Ahora lo que quiero yo Es una espada Sí, porque necesito comer Elliot necesita comer Necesito alimentarme Así que voy a buscar por allá Eh, un poco de árbol Y con ese árbol Pues me voy a hacer yo Una espadita Que estaría bien para matar A, a los mobs hostiles No, hostiles no Si no, los mobs aquí amigables Pero necesito comer Así que Esto por aquí Ya está chicos No se desesperen Ya está Dos bloques nada más Necesito yo Esto Y dale acá Me estaban preguntando Por mi par de textura ¿Qué ha pasado Elliot? ¿Por qué? ¿Por qué no tienes un par de textura? ¿Qué ha pasado? Cuéntame Bueno Chicos, les cuento Lo que pasa es que perdí Eh, el par de textura también Y descargarlo Me da flojera Bueno Bueno Si, voy a descargarlo Eh, aunque ya me acostumbré Ya a este Minecraft De verdad Si les soy sincero Me gustaba mucho el Fightful Y casi todos los videos Que he grabado Casi todos No todos Están con el Fightful Pero Pasa que Eh, yo Me acostumbré ya A grabar sin par de textura Y muchos me están pidiendo El par de textura Así que No se Le ha agarrado el gusto Así como está en el Minecraft Y pues No se Si sea buena idea Grabarlo así Eh, pero a mi me gusta La verdad A mi me gusta Muchísimo Se los digo Eh, bien Voy a meter un par de cerdos Rapidísimo Mira que Mira, 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 mira Nos han dado aquí carbón cerca Debería alimentarme bien primero Debería cocinar Eh, aunque crudo Me lo puedo comer Y ya está, ¿no? Porque hacerme un pico Y demás No, me da flojera Me da flojera Porque aquí no he venido A hacer supervivencia Yo he venido a mostrarles Este 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 mod Super poderoso Que va a estar en la descripción del video Por si quieres instalarlo Aunque no te recomiendo A menos que haya Quieres destruir tu mundo No es como que Llegaste al final Ya obtuviste todo Te vas lejos Y destruyes Minecraft Algo así Pero Eh, si Si estás pensando Eh, pues No estoy tu mundo Guardarlo Pues no te recomiendo el mod De verdad Es solo para hacer destrozos Eh, a ver Tú te vas por allá Comida por aquí Listo, creo que es suficiente ¿Cuánto me alimentas? Solamente uno Genial Ah, un y medio Pues ya está Un y medio Suficiente creo yo A ver También te mueres Ya está Y tú también Te mueres Y, y ya Que por cierto A ver Me dicen que Han notado Que a veces me gustan los cerditos Y por qué es que me gustan los cerditos Lo que pasa es que mamá Mamá Eh, tenía un cerdito Una cerdita Eh, sí, sí Eh, llamada Carlota La cual era nuestra mascota Pero un día creció Y se la comió O sea Bueno, bueno, bueno Cosas que pasan en la vida A ver chicos Eh, voy a Eh, hmm ¿Dónde puedo ir? Que esté lejos de casa No quiero que le pase nada malo A mis, eh Masacotas Que, que están allá A ver Por acá Ay, mira Esa isla la voy a pintar A ver qué pasa La voy a pintar de blanco Vamos a colocarle Eh, este buque Eh, qué color dice No dice el color Pine buque nada más Dice El aquí el blanco También dice lo mismo Pero bueno A ver Pintaré el árbol pues A ver qué pasa Madre mía Ahí está el árbol Pintadito chicos Hubiera pintado mi caso No sé si se pinta el océano Esperemos de que no A ver, a ver Qué pasa Se va a pintar el océano también A lo mejor Quién sabe Pues yo qué sé Ajá Sí, se pinta Se pinta el agua chicos También se pinta el agua Hmm No había pensado en eso Yo pensé de que no Ahora Pues habrá que correr No me queda de otra A ver Mira, quito esto Y vamos a ver Si se pinta Este árbolito de morado 3, 2, 1 Y Vamos a ver Este es el morado Pine bucket Oye, oye Y no se gasta A ver Creo que solamente Se va a pintar el árbol Y ya está Y es que así Debíamos haberlo hecho Chicos Mira Mira Ah, desapareció Madre mía Hmm Interesante A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver Desaparece esto A ver Pero no me hace daño Es lo bueno O sea que no voy a morir Y ya está Solamente se pinta el blanco Hmm Genial Y es fácil de romper Chicos, eh Muy fácil de romper Se hace de noche Voy a salir de día Set day Ya está Para aquellos que quieran Saber cómo se hace de día Pues time set day Y ya está Eh, a ver, a ver Chicos ¿Cuál? ¿Cuál de todos? El fire A ver, el fire Vamos a probar el fire A ver qué tan fuerte es Por acá el fire Hmm ¿Dónde, dónde, dónde Sería bueno? Aquí A ver Amigo Mira, está creciendo Es una llama verde Hmm Y se está expandiendo Madre mía ¿Se expanderá por el agua? No lo creo, eh De verdad no lo creo A ver, expandete más A ver si llega el agua Se supone de que no, ¿no? Porque, porque A ver, ¿cómo es que se va a incender el agua? Eso es imposible O sí Pues no sé Amigo Ala, ala, ala Se está quemando el agua, chicos En serio En serio Ala, sí que sí Se quema el agua Confirmado Se quema el agua Madre mía A ver, a ver Por aquí Vamos a colocar el tsunami bucket No ¿Por qué no? Ah, a lo mejor sí Para pagar el fuego Desde aquí Eh, el tsunami Uf Amigo mío Amigo mío A ver si apagas el agua Apagas el agua A ver si apagas el fuego Vamos, vamos Ahí se expande el tsunami Si lo hubiera colocado más alto Y aquí sí se acaba Se ha acabado estos dos El fuego y esto se han acabado El resto no La pintura no A ver Uf, mira cómo se expande Madre mía Lo hubiera puesto más alto Para ver cómo es que Se va llenando de agua Le he puesto poco Pero bueno Ya está Lo puse allí Y mira cómo se expande el agua Eh Tienes que correr muy duro Te digo Eh, a ver ¿Hacia dónde voy ahora? Hacia allá Antes que me agarre el tsunami Hacia allá Y quiero colocar lo que dice Boy bucket Para ver qué pasa Porque se supone que es agujero negro Entonces quiere decir que desaparece O el de acá Este es el agujero negro El de aquí Ah, bueno Este es el agujero negro Block hole Ah, lo más probable es que yo muera, eh Se los digo ya A ver Lo coloco justo aquí Y corres a esa isla Ah, aquí hay campo para correr A ver 3, 2, 1 Colocamos esto Madre mía Ala, ala No, 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 no ¿Qué es eso? ¿Pero qué está pasando ahí? Yo no sé qué está pasando No pasa nada Ah Está haciendo un agujero Hmm Y lo va a hacer más grande Ala, 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 ala Les digo Ese es el agujero negro Lo va a hacer cada vez más grande Yo me corro, de verdad Yo huyo de ese lugar Madre mía Bueno, eh A ver, chicos Ya hemos probado los de aquí Esto, esto Y hemos probado Me faltaría el Toxic Bucket Eh, ¿qué hará? No lo sé Pero me da miedo ese agujero No me vaya a dar lag, de verdad Se está haciendo cada vez más grande El Toxic sí Supongo que me va a matar Así que yo lo toco Se expande No se expande Genial que se quede allí Y no me hace nada Bueno, chicos Se va a buggear el mundo Lo sé Ya me está jalando ya Ese agujero negro Cada vez va a ser más grande Lo sé Y tengo miedo Tengo mucho miedo A ver Voy a buggear Ala, ala, ala No, no Se me va a crecer el mundo, chicos Se me va a crecer el mundo Se está expandiendo ese agujero Que he dejado allá A ver Voy a acercarme Si se para mi A ver Si se apaga mi PC, chicos Ya saben Hasta aquí queda el vídeo A ver Me acerco un poco Espero que no pase nada Me acerco Me acerco Me acerco Me acerco Para ver ese agujero Madre mía Donde está ese agujero Ala, ala Cada vez que me acerco Se me traba más Y está por allá Lo siento Ahí está Está siendo un agujero Más grande Cada vez más grande Y cada vez No Madre mía No, no, no Me absorbe Me absorbe, chicos A ver, a ver No, no, no No, no No, no No puedo ir En serio